¡Vamos a Alonso! ¡Estamos en línea! ¡Va, va! Martín no pasa nada, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Bien, Barrido! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Está muy bien, represilla! ¡Vamos, Álvaro! ¡Álvaro el lado arriba, ya! ¡Venga, ahí! ¡Bien! ¡Llega, llega, llega! Por ahí llega! ¡Venga, Alcobendos! ¡Venga, Alcobendos! ¡Venga, Alcobendos! ¡Venga, Alcobendos! ¡Venga, Alcobendos! ¡Venga, Alcobendos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Son muy grandes! ¡Son muy grandes y están muy juntos! ¡Lo hacen bien! ¡Lo hacen bien! ¡Ahí no lo pilla! ¡Barre, barre, barre! ¡Y Alcobendos! ¡Ay, casi se la manda! ¡Venga! ¡Vamos, Julien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Julien! ¡Uy, represalia! ¡Vamos, Julien! ¡Es un pibierno, por favor! ¡Vamos, Julien! ¿Ahora? No, yo tampoco. Pero es que puede ser el de atrás. Es que puede ser el de atrás. No, el de atrás no. Ese es el de atrás. Esa es la cosa amarilla. Esa es la cosa amarilla. No, es la cosa amarilla. Toma un ensayo, casi. El que lo meta, agarra. ¡Venga, Alcobendos! ¡Vamos! ¡Vamos, Julien! ¡Julien! ¡Vamos, Julien! ¡Romanos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien los racks! ¡Venga Álvaro! ¡Albín arriba! ¡Albín! ¡Albín arriba! ¡Ahora todo, todo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre más! ¡Corre, corre! ¡Bónico! Pedro, Pedro, Pedro ¡Colilla! ¡Ay, no se ha picado! ¡Hay un chaval que tiene que dar!